Bueno, muy buenas muchachos, vamos a empezar a hacer un entrenamiento hoy especial, un entrenamiento que va a tener que ver también con los cuadernillos, unos cuadernillos que son claves para pensar el cristal desde la práctica, si bien hay un montón de material teórico, este es de la práctica. Hoy vamos a trabajar un cuadernillo que es fundamental para muchos puntos y desde muchas perspectivas, es el cuadernillo de lo que se llama cableado y es importante, ahí lo pueden ver, lo pueden ver ahí en la transmisión, es un cuadernillo clave y un poco la idea es siempre, conviene en los entrenamientos, trabajar cableado. Y es importante trabajarlo para lo que sería para varias cuestiones, ¿no? El cableado tiene varias cuestiones importantes y los temas que vamos a hacer tienen que ver con dos cuestiones fundamentales. No tiene que ver con el oficio, cuando uno va haciendo determinaciones, lo que va haciendo es generando un oficio y va obviamente rompiendo muletitas, generando cuestiones, ideas mucho más estructuradas y armadas. Pero además lo que va logrando es, más allá de todo eso, ideas, cableado. Es decir que uno empieza a ver qué ideas se conectan con tales ideas y eso es clave para el oficio de freestyle, ¿no? Es clave, clave por estas dos cuestiones. Por otro lado, por el oficio y por otro lado, por lo que tiene que ver con la relación de ideas. Yo siempre digo, como por ejemplo, muerte y suerte, para nosotros que hacemos rap están muy cerca, son familia y por ahí semánticamente no tienen nada que ver, como conecto y manejo, ¿no? Y quiero decir, cuando uno cablea, lo que va haciendo es generando en el propio cerebro determinadas cuestiones que tienen que ver con ideas nuevas también. O sea, por un lado entonces es el oficio y por otro lado está lo que tiene que ver con las ideas. Y sorprendentemente, hoy lo vamos a ver, o a ver si se comprueba, lo que va a pasar es que enseguida uno se da cuenta que uno cree que tiene más terminaciones de las que tiene. Y este entrenamiento lo hemos hecho con infinidad de raperos, inclusive fue muy famoso, inclusive hasta con piezas lo hicimos alguna vez. Y uno cree que tiene un montón de terminaciones y finalmente cuando empiece a improvisar se va dando cuenta que las terminaciones se agotan. Y obviamente eso también implica no solamente que se agotan las terminaciones, que las ideas también se van ahogando. Entonces la idea de ir trabajando siempre cableado es clave. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar una hora de cableado porque voy a mostrar distintos tipos de cableado. Acá lo viven, sostenida, sostenida alternada, cableado multisilábico, sostenida temática. Vamos a hacer algunas de ellas. Sostenida y las que tienen que ver con guanchú, las que tienen que ver con, inclusive vamos a tratar de jugar sobre el final con las razonantes y esto que hace derrimar materiales al final. Pero bueno, la idea tiene que ver con que vayamos recorriendo el cuadernillo desde la práctica. Yo siempre recomiendo siempre, cuando uno empieza a entrenar o cuando uno empieza a hacer freestyle antes de hacer freestyle, depende de la práctica que uno haga, dedicarle una cantidad de tiempo al cableado. Es decir, 20 minutos, a la cual yo lo que intento es voy probando la maquinaria simplemente y a partir de eso es que vamos a ir soñando. Vamos a empezar con una sostenida. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar a poner una base y entonces los en sí que están improvisando van a tratar de mantener 30 segundos de la misma terminación. El primero en sí que va a empezar a hacer Cress, después va a seguir Crispy y después va a seguir Pilot. Van a sostener la misma terminación que el primero que empezó. Cuando terminan estos 30 segundos, Cress va a volver a cambiar la terminación y el resto va a tener que seguir terminando con esa misma terminación. Si se llegan a quedar sin terminación, tratan de buscar la manera de resolverlo y de seguir hacia adelante. Entonces empezamos con el primer ejercicio clave, que es el de sostenida. Perfecto. Bien consonante la sostenida, ¿no? Empezamos con consonantes sostenidas. Perfecto. Ok. Tres, grispa, pilotes del orden. Perfecto. Yeah. ¿Te lo escuchas ahí? Con la pista y todo. Yeah. Ok. Ok. Yeah. Yeah. Esto es un entrenamiento de las rimas consonantes. Yo me enfrenté contra molinos y también casi gigantes luego de pequeño. O sea, desde antes me tocó ser carbón, yo imprecio ser diamante. Por la pista, yo soy un amante. Todo el mundo dice que rapiendo soy constante. Eso es lo que estoy mostrando. Mi otra parte de la que hace bastante esa cría en el party. Me dicen que... Se me escucha mal, ¿eh? Se me escucha mal. Está muy mal. Sí, ponme un poquito, ponme un poquito. Recién en el segundo patrón, sí. Como que se mete el sonido del beat en el micro, amigo. Me parece. No sé si estás con parlantes. No, no. Estoy con micro y auriculares. Capaz estaba muy cerca. Ok. Igual me parece que Pilo le está entrando el sonido, ¿eh? Mirá, fíjate que me parpadeé ahí, ¿eh? A ver, rola, rola, rola. Sí, puede ser Pilo. Sí, también. Por ahí Pilo, cuando estás rapeando de última, muteate. Capaz que podía hacer eso. Ok. Vayamos, entonces. Por las dudas. A ver, inicio. Vamos nuevamente. Vamos a la vuelta. Cambio la terminación ahora. Cambio la terminación y empezamos otra vez. Siempre que rapeo dicen que tengo fluidez. La verdad que yo no sé por qué es. Pero es que esto del rap lo tengo de la cabeza hasta los pies. Me ven rapeando con mucho interés y también demostrando que tengo mucha endereza. Tengo demasiado interés a los raperos que me escuchan. Yo les causo estrés. Como Curry, voy metiendo de a tres. Espero que bien estés. Decime qué comes cuando comes o decime qué pensás cuando crees. ¿Qué pienso cuando crees? Bueno, veo en mi interior y hay un Dios. ¿Tú lo sabes? ¿Qué día es hoy? De repente despierto. Es 2023. Extraño el 2007. Sentar en el sofá jugando al pez. Y quiero hablar español. También dominar el inglés. De repente ponerme a rapear con un tipo francés. Decirle qué es lo que es, hermano. ¿Cuál es la que es? ¿Tú puedes apreciar mi fluidez? Que me va directo desde arriba hacia abajo. ¿Ves? Tengo la fluidez desde la sien. En la boca y en los pies. Tú no podrías hacer lo que lo hago. No lo sabes. Así que la siguiente conmigo no te compares. Sí, bendecido y estoy blessed. No tengo una respuesta, pero tengo puesta al res. Eso que la pelota siempre va para el 10. No me genera trauma ni tampoco el estrés. Y bueno, yo sigo convirtiéndolo en el 10. Y me puedo trabar porque me falta el estrés. Y no puedo contar desde el 1, 2 y 3. Pero no me importa porque mi estilo tiene flex. Como Lidkila, eso que yo no la conté. No digo cómo son, digo cómo es. Porque lo mío suma, o sea que no les. Y les puedo ganar, o sea que ya se puede. Tuviéndole un poco del volumen a Pilot. Hace tiempo que yo me hice conocido. Por el freestyle yo nunca fui creído. Y siempre supe valorar mi recorrido. Ellos van atrás del anillo como Sméagol. Quieren entrar como entender como domine yo este partido. La verdad que no sé porque entré dormido. Pero siempre tuve un brillo conmigo. Me sale sin querer junto a todos mis amigos. Que saben que nos esforzamos, que nos conocimos. Que en esto que hicimos es porque creímos. Por eso lo logramos. Era nuestro destino. Era nuestro destino. Dentro de mi destino está ser conocido. Aunque quiero ser desconocido. No quiero tener la calma en mi camino. Y el estrés de preguntarme qué hubiese sido. Si no hubiese hecho esto o lo aquello en mi camino. Si no tuviera el mismo recorrido. Yo sé a dónde voy. Yo sé para qué es que he nacido. Rápido como un loco. Todos dicen Crispa es ido. Estoy en otro nivel, en otro partido. Y también sé dónde venimos. Estando en la plaza pero haciendo ruido. Porque cuando yo rapeo nunca está aburrido. Me encuentro complicado pero nunca jodido. Más de los pentagoles en este partido. Tus sentimientos, mientos que se encuentran reprimidos. Te da la depresión ya que tú eres depresivo. Si quieres con esta la sigo pues yo sí voy. Haciendo como un robot nocivo. Última. Prohibido pero no con recorrido. Y si quieres te la cambio en este partido. Porque me encuentro en la plaza pero siempre he ido. Dime que se escucha por favor. Ok, sí, sí. A veces se escucha más o menos pero está bien igual. Se está escuchando bien. Pero está un poco bajo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos al segundo ejercicio que es un poco más complicado. Que empieza. Ahora va a empezar crispa. Va a seguir pilot y va a seguir cresc. Pero ahora cuando se quedan sin terminación terminan. Van a tratar de hacer lo máximo posible con la terminación. Cuando se quedan sin terminación pasan al compañero. ¿Sí? El umbral del conocimiento viniendo de todo el lore ancestral que tengo. Tú no lo puedes encontrar. Está bien, yo me siento en un desierto. En un mar de repente, en un mar de dudas. Encuentro la sal y quiero tener más calorías. Que alguien me pase la cal. Y yo me voy a transportar a otro lado. Un ser intradimensional. Quiero ser un ser universal de esos que se pueden viajar. No solamente en un plano terrenal. Sino en un plano astral. Ir hasta el más allá y preguntarme. ¿Qué ha de pasar? Mañana o ayer. ¿Dónde tengo que comenzar? ¿Y si comienzo de este lado? ¿Por allá debo terminar? Guau. ¿La puedo continuar? Pasé de al a ar. No sé si es válido. Voy a rapear. Es lo que quiero hacer, hermano. Yo lo quiero culminar. Y cuando pueda lograrlo. Al fin voy a triunfar. Al lado de todos estos rappers que quieren criticar. No entiendo el motivo por el que me quieren derrumbar. ¿Será porque yo construí hasta el final? Y ahora mismo ellos solo quedan de envidiar. Tengo tantas preguntas y no sé cómo responderme. Pero al final voy a encontrar la solución que busco. Yo no quiero terminar de este lado del costal. Sino al otro hasta el final. Y ya fue. Ajá. Ya fue. Con ar. Con ar. Igual. Al. Al. Ma. Sí, sí, sí. Ok. Ya. Ya. Ya empiezo con al preguntándome por cuál. Me hacen una serie como al porque no me sale mal. Si quieres dame azúcar que yo le pongo sal. A mí no me importa ya que tome esa pintada. Y bueno. A mí me siguen buscando como alcal. Pero no importa porque me sale de este especial. Lo mío es algo astral. Porque puede volar. Porque lo mío no fue ya como de galal. Si bueno. No entiendes porque no me va mal. Poder salir. Yo sabes que no la voy a terminar. A veces voy para el terminal. A ver si es que mi estilo puede empezar. Cambia. Me estoy en ar. Ah, lo estoy en ar, amigo. Seguíte, eh. Va. Con al. Entro a la pista y me agarra un instinto natural que hace que yo me convierta en un animal a ellos. Los veo frágil. Soy como el cristal. Y yo como daddy yankee. Descubrí la señal. No quiero repensar. Quiero salir de atrás. Quiero volver a hacerlo. Lo cambio a modo full. La batalla nunca me la tomo personal. Y sé que para esto soy el principal. Al rival lo mando al hospital. Porque de todas las especies yo soy el especial. Doy mi 100%. O sea, mi total. Hace mucho tiempo que yo no soy normal. Un ente paranormal. Un ente paranormal. Real. Ok, ok, bueno, bien Fíjate que algo está pasando con el micrófono tuyo Igual alguna interferencia La tenés muy cerca o algo Está muy fuerte la ganancia o algo Porque no es de acá Ok No, se entiende pero por momentos Como cursa altura siento que Apenitas Bien Sí, el tema es cuando empieces a rapear Pero bien acá ahora Bien, pregunta Pasaron cosas interesantes en esta ronda Que es un poco lo que vamos a hacer Primero, Chris empezó a cambiar el AL por el AR Es muy común pero obviamente con AR uno puede estar 10 años Está bien Pero el tema es cuando pasa otra terminación Donde no puede estar 10 años Entonces está bien Por un poco saber eso De las ideas que pueden marcar El tema de rapear con AR Tiene que ver con que obviamente Yo mismo con AR La cabeza puede tener una esperanza De quedarse en infinitivo Que inclusive hay bandas de música Yo conozco varias que terminan como Haciendo todas letras Por ejemplo, mi amigo Invencible Por ejemplo, trabaja todo con AR Y obviamente termina siendo como una rica Que pierde Le pierde cierta belleza al AR Porque obviamente es un verbo sin confugar Entonces termina como generando siempre las mismas ideas Pero bien ahí El combinado con AR suele ser una herramienta válida Generalmente Bien Después, interesantemente Cuando se notó mucho La musculatura de ustedes Cuando se veía cansada con eso Pero la idea es ir probando Distintas terminaciones Y que uno sepa Cuáles tienen más afianzadas que otras ¿Cómo lo sintieron ustedes? Les pregunto una pregunta ¿Cómo lo sintieron desde adentro El tema del cableado? Tanto en 30 segundos Como en el infinito ¿Qué les pasó a la cabeza? Empiezo, si quieres Le digo así Para leer un orden Crispa ¿Cómo lo sentiste vos? Yo Y bien Pero siento que es algo Que podría trabajar igual Porque de repente En vez de seguir la coherencia Línea tras línea Lo dejaba de lado Por conseguir palabras Que riven con AL ¿Me entiendes? Con consonante Y de repente arriesgaba un poco Pero creo que es algo Que se puede trabajar Ok, bien Esto pienso que cuando hacemos cableado La coherencia Es importante Pero el cableado Es que vayan apareciendo Palabras nuevas Generalmente Entonces va a haber Lo importante Cuando uno trabaja a veces Es ver lo que está trabajando Obviamente que en un cableado Más avanzado Podríamos buscar la coherencia Como marca de cableado Y eso está bueno Enparcarlo Pero no En esta idea Que estamos marcando Es un inicio Y por lo tanto Por ahí supone más La idea de Incorporar Nuevo material Y nuevas ideas A lo que estaban marcando Pilot ¿Cómo lo sentiste vos? Bien Yo lo estaba intentando Enfocar de una manera diferente Quería abrir la palabra Por ejemplo Estaba con Aval Abrir con AL Irme para allá Pero como no tengo Tanta destreza Ni tanta fuerza Tampoco es que lo pueda hacer Por más de Ocho patrones Y ya Ok Bueno está bueno esto Pero fíjense Cómo se empieza a achicar Y cómo agrandarlo Puede ser interesante eso Obviamente así como el AR También pueden aparecer Licencias poéticas Por ejemplo Que yo me vaya Otra terminación Y vuelva Todas son cosas válidas Para una sostenida Esto por ejemplo Uno ve los minutos de Dani Y Dani ya va a la sostenida Y cuando por ahí Se le quedaba De intervenciones Pasaba otra Y volvía a la misma Después Esto en el freestyle Es muy común Voy haciendo Una terminación Casa La sostenida Voy a otra Para terminar una idea Y vuelvo En algún momento Lo hizo Crispa Al principio Que por ahí Cerraba con otras terminaciones Y volvía a la propia Eso está bueno Se llama licencias poéticas Y es clave Para un artístico Encontrar cuándo me voy Y cuándo vuelvo Obviamente Pasar del ALAR Al AR Fue un poco Una licencia Poética ¿Cómo te sentiste? Depende de lo que estén haciendo Es importante Si quieres ser más riguroso Para meter cosas nuevas O si quieres justamente Probar flexibilidad Todo esto tiene que ver Con el cableado Pueden hacer asolantes Consolantes Nosotros por la cuestión de tiempo Vamos a reducir Los tipos de cableado Para que ustedes puedan tener Mayor variedad De cableados Y puedan ver Los cuales pueden ser Y un poco después Pedir el cuadernillo Que les cuelga RAP Que si lo hice nuevo Porque lo trabajé para hoy Lo cambié completamente Porque vi que Era importante Trabajarlo En variedad Te digo ¿Crees cómo sentiste vos El cableado este? Sí Decido como que Me sumó Haber ido después Bien Bueno buenísimo Ahora lo que vamos a hacer Es un cambiado Técnico ¿Qué van a hacer? El primero Va a empezar A trabajar Vamos a ir con 30 segundos Ahora El primero que empiece Que puede ser Pilote Pero por ahí Si no Sentís inseguro Porque por ahí No tenés tantos Tantos Meses con nosotros Es de chimes Por ahí lo pongo Que empiece otro Para que no te toque al principio La idea es hacer Dos terminaciones ¿Sí? Y que esas dos terminaciones Se vayan Manteniendo durante 30 segundos ¿Está bien? No sé Si lo puedo hacer Lo practicado alguna vez Bueno Pero empezás Entonces vas haciendo Dos terminaciones a la vez ¿Sí? Claro Y una Y una Ponele ¿Entendés? Pum Por ejemplo Pero elegí la voz Si querés Entonces Tratemos de que sea Alguna similar Si quieren una fácil Y una no tan fácil Pero bueno Vamos a probarla Orgánicamente Dos terminaciones Voy haciendo la combinación De dos terminaciones Y Vamos hacia adelante A ver cómo queda Perfecto ¿Cómo es el orden? Empezamos ahora Pilot Voz Y termina Crispa Dale Perfecto Tenemos el diseño puesto ahí Ok Dj En acción Dos terminaciones Las pone Pilot Las continúa Tres Y termina Crispa ¿Qué les pasa? Si son arrogantes Yo visito plazas Y visito parques Porque en la NASA Yo he estado desde antes Ya que yo en mi casa Soy mi representante ¿Sabes lo que pasa? Yo te lo digo antes Lo mío se desplaza Ya que soy participante Yo tengo experiencia No soy principiante Pero lo que pasa Es que no es de antes Y me trabo Porque estoy perseverante Y a lo mejor Casa terminación constante Y a lo mío arrasa Porque estoy perseverante Y es lo que pasa Cuando sigues constante Yo sigo constante Lo hice todo el tiempo Desde que estaba en el parque Desde antes Yo era un diamante Me estudiaba la NASA Me llevaron a su casa Para hacerme un implante Lo mío era muy interesante Yo nunca fui arrogante Eso a mí no se me pasa Sé que el que se pone arrogante Se pasa Y yo sé dividir De mi casa para el parque Lo mío es extralimitante Yo no quiero limitarte No soy una amenaza Me siento el duque de Hazard Y a la vez un mexicano Compartiéndote picante Yo no quiero picante Yo voy a otra plaza Yo quiero ser Para todo ser una amenaza Algo interesante ¿Quieres interrogarme? Me comporto como alien Llámenme la nanasa De repente pasa Que estoy en mi casa Y siento en la boca Una mordaz intimidante De esas que te callan al instante De los que no te permiten ser Arrogante Como antes Que eres arte ¿Tienes hambre? Trae tu plato Te comparto mi taza Soy hilarante Descansante Anorante Como recuperar tu casa Que me pasa En esta ciudad Con indante Se desplaza Ya que vengo Desde antes Yo desde antes Me sentía una amenaza Pero lo que pasa Es que mi casa Es del comandante Y yo comandante Ya que voy para adelante Y cuando voy para adelante Me toman como amenaza Es que todo el mundo Sabe que Paito te arrastra Y es porque mantengo Esa rima consonante Si quieres Sin franich Me entrena por mi casa Ya que yo soy El mejor De los participantes No tiro comedia No que soy un comediante Ya que sé que en el teatro Muy pocos son que trazan Y trazan obras Como desde antes Si Yo no soy tan arrogante Pero sabes lo que En mi mente pasa Que cosas se traspasan Y a veces que pasa bastante Mis terminaciones No son escasas Hoy me saco la grasa No soy un participante Que está pensando En el antes Gracias por tu plato Yo también traje mi taza Este contenido No se envasa Pero se amalgamasa Al más constante O al que sí Que rompe el parlante Soy un elefante Metido en una casa Uso el pasapalabra Para mostrar la palabra Que pasa antes Una palabra desfilante Que desfilaba Por mi casa Mucho antes Eres un elefante arrogante Dentro de un casa Soy un halcon milenario Que está conduciendo un casa Tú no puedes meter los goles Yo lo hago ¿Cuál hazard? Mi magia se desplaza Es de otra galaxia Y si tú quieres ser El mejor participante Lo hubieras dicho antes Que ahora mismo Salgo a la plaza Qué fácil ser El mejor participante Cuando rapeas Delante de un micrófono Sin salir de casa ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Entrenas Tu mente es escasa Estás a raza Y los antes Este rapper No es una amenaza Solamente es el mejor Según la tasa De participantes Última Última Bien 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 Vamos Bien Buenísimo Bueno ¿Cómo sintieron? Obviamente este sirve Obviamente Para ver el AB El AB siempre le gustaba mucho a Papo Y lo que tiene el AB Cuando uno empieza a pensar así Abiertamente Orgánicamente Que te permite cerrar Con dos terminaciones Y te permite respirar Y te permite abrir los campos Y obviamente la licencia Es ver cómo lo permuta uno ¿Cómo lo sintieron ustedes A este trabajo con el AB? Que obviamente permite cablear Para los tecnikeros ¿No? Y está bueno Empezar a pensar Estas terminaciones Y empezar a entender Desde la práctica Cuáles son las licencias Poéticas que me puedo tomar Y que son claves A la hora de pensar El arte de rimar ¿Cómo lo sintieron ustedes? Rapidito ahí Concreto Si quieren ¿Cómo lo sentiste? Bien En este momento Si me costó un poco más Pero Ok Bien Muy bien Pilot ¿Cómo lo sentiste? Amplio Amplio Posibilidades de determinaciones Me gustó mucho Cuando se pula Va a ser un arma Usada en las batallas Si Pensemos también que A ver Hoy estamos viendo cableado ¿No? Que es justamente Para hacer freestyle Esto está muy bueno Para hacer freestyle Lo que permite Es ir en deriva Que son conceptos Que aparecen en los cuadernillos Que en las cosas Conocemos bien Que en deriva Es quizá Gracias a dónde voy Pero tengo un recurso Que es la doble determinación Que me abre el campo En cambio El foco es saber Hacia dónde voy Entonces está bueno Pensar estos dos cableados Que permiten Ir hacia otro lado Inclusive este ejercicio Que nos vamos a abordar hoy Pero pueden meter Tres determinaciones Cuatro determinaciones En el cuadernillo Hay más variantes Para hacerlo Así que No pueden fijarse ahí Pero bueno La idea de hoy Es explicarlo en la práctica Crispa ¿Cómo sentiste este procedimiento? Igual Siento que me equivoqué A la hora de decidir Porque como que Intenté saturar demasiado Y creo que Es algo no digerible Incluso Tanto a mí Como para los oyentes Entonces de repente Podría ir más calmado O jugar un poquito Más lento Y demás Bien Vuelvo a lo mismo Son cableados Y son buenos Para probar En la experiencia Estas cosas Es para probar Sostenida 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 alternada Pero vamos a pasar Al que es El de guanchú Lo conocen Al de guanchú Me parece que vos crees Si lo has hecho Uno no puede hacer Consecuencias de vocales Por ejemplo Lo que va rimando Uno es la secuencia de vocales O tres El más común En España Era el de tres En Argentina Está el de cinco En algún punto Que es un poquito Más complico Todavía Vamos a poner acá El El de guanchú ¿Sí? ¿Los más o menos Lo tienen en claro Este de guanchú Los chicos ¿Los rimar con guanchú? ¿Ves seguramente? Sí Los chicos Los demás Por ejemplo Vamos a empezar Con por ejemplo A, A, O ¿Sí? Entonces lo que van haciendo Es justamente Haciendo coincidir Palabras o oraciones Que mantengan Esa secuencia de vocales ¿Sí? Sí, perfecto Vamos a intentar Hacer con tres Es importante Se puede empezar con dos Pero ustedes son todos Así que podrán hacerlo con tres Así que empezamos con tres Y vamos a tratar de eso De rimar secuencias de vocales A, A, O Habíamos dicho, ¿no? Vayamos con esta secuencia A ver cómo funciona Empieza Cres para abajo Ok A, A, O A ver si se escucha En el oído Ok Cambio Entra gripa Ah No era para abajo Pensé que iba el pilot Pero yo lo hago Porque rapeo bárbaro Es verdad Yo recorro todo Voy en tártaro Hey ¿Tú quieres Gran apagón Ir al Ragnarón Si solo eres un relámpago Yo voy lento y seguro Tortuga de Galapagón Estoy volando Dicen Es un pájaro Y yo no lo entiendo Caigo como un relámpago Así de rápido Y provoco un gran apagón Estoy en España Yo me siento como el gran valor Veo mi rap Y siento que sí tiene un gran valor Pero tranquilo hermano Siéntelo y abrázalo No mires con los ojos Mejor cierre el párpado Infranips No rapean Sácalo Están estresados Así que mejor cálmalo Porque estos corpadean Como el tártaro Y no la clavan Porque se parece a carmalón Hey Y a la siguiente Ve a buscar balón Porque tu mente No tiene el corazón Y esa se me fue Pal tártaro Porque yo no soy De élite Y cuento como los bárbaros Y eso que yo rapeo Tan sárpado Que la gente Se piensa Que yo estoy En el Ragnarok Porque soy un experto Con el rap hardcore Si quieres Me pones a mí A cocinar En este tártaro Ok Va Bien 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 Vamos a hacer Una pequeña Una pequeña aclaración Y seguimos Entonces Vamos a ver ahí Bueno Bien Bien Lo que hicieron Interesante Las aclaraciones que hicieron Y Realmente rimaron Las famosas esdrújulas Que es No solamente El one two Sino también Algo también Está en el cableado Que es rimar acentos Es rimar La palabra grave Esdrújula O aguda Eso también funciona Y es interesante Pero sobre todo Lo sintaron desde En un momento Crispa Lo que hizo Que fue interesante Creo que también Lo hizo Que menos lo hizo Crees que me parece Que es más semántico Mucho más Morfológico Quiero decir Que pasaron A rimar la oración Entera No solamente El gran valor Tres palabras Que se unían Con una Y eso está bueno Para empezar a entender La función Del one two Que no solamente Rimo Palabras Sino que rimó Construcciones Oracionales Marcando los acentos Es decir Una manera De marcar acentos Es la drújula ¿No? Ya Ta 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 Que es la palabra Drújula Pero también Uno podría Usar Correr los acentos Cableando Para que me quede El ta 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 Con distintas palabras Y no solamente Con una sola palabra Rimada Esto es interesante Porque acá estaba La escuela Un poco De Sasco Que Sasco Solía reemplazar La rima Por esto En algún punto Pero uno podría empezar Que haga metástasis Esto como los mundialistas De marcar plata Que sea En cualquier lado Están los acentos ¿Sí? Y eso Uno empieza a trabajar One two Un más acento Eso está en el cuadernillo También Lo puede empezar A pensar también Está bueno Rimar eso Y lo recomiendo Hoy por la cuestión Abreviada Vamos a tratar De meter Para otro lado El tema De esto Vamos a trabajar Ahora 4x4 Pero vamos a meterle Un poquito de condimento Vamos a tratar De rimar 5 ¿Sí? Pero les voy a dejar abierto Cada cual puede usar Las 5 que quiera Pero si ustedes Utilizan AA Pueden hacer AA AOA ¿No? Tratán de rimar Toda la barra ¿Sí? Muy a los mundialistas Y acá está el guanchu Dos, dos, tres ¿No? Tiene un poco esta idea Jugando acá Por eso los mundialistas Es interesante Que lo hicieron Un poco escuchando El ramo norteamericano ¿No? El guanchu acá Uno puede pensar La multisilábica Si no en español Pero el guanchu Tiene esta idea De Tiene ese Si ustedes escuchan Van a ver que es increíble Esta rima De acento Que hacen los mundialistas Esa es la estresa extrema Que es rimar todas En la secuencia volcánica ¿Sí? Vamos a ver qué pasa Cómo sale acá Le toca empezar A CRISP ahora Y vamos entonces Con este guanchu Extremo ¿Sí? Pero 4x4 Así no se terminan De matar Vamos a ver qué pasa Guau Ok Rrrrra Rrrra 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 Y después termina pilón Va Ok Ay shit Ok A ver A ver cómo A ver cómo es que me sale Estos de rimar Cinco vocales No salen de la plaza A su casa Estos chicos No salen Tienen las mejores votaciones De los profe brother Obviamente nos ganan Sí Con orales Y Yo te parto labios vaginales No he pisado esos barrios Maginales Sí Tú tienes cambios radicales Pero yo entreno tanto Que son sabios magistrales ¿Por qué soy el Chris Morena Pa? Solamente porque tengo esta directriz En la raíz Parena Pa ¿Por qué no puedes tú rapear Como lo hace el Chris Papay? ¿Será porque tú eres solo Otro artista más? Sí Esta es la Chris Papay Creciente Pero Paylox nos cifra Con esta vista demente Tú me hablas de Chris Eres artista corriente Porque no tienes la chista Sino artistas en lo oeste Yo no soy artista menos Le jago el freestyle Pero al menos le pongo Una chispa Y un hachiza menos Eso que no tienes Ni tendrías nunca Porque se nota Que este rapper Alegría funca Si La alegría funca No sabes todavía Porque el porquería Junca Porque sabes que En la ronda Te mato Y tú no eres bueno Solo un compra Relaje Eres el monstruo del agonero Del roto árbol Genero catástrofe De esa que ya no lo ve Causo más genérica Y polémica Que la moneda Del olijo Besándose Tontonante de partida La misma rima Mierda Y consonante repetida Tú dices todo antes Y no tienes perspectiva Porque el roto queda grande Al terminar la partida Soy un gran dané La puerta abranme Que ya llegó El alanés Se explotó Como un árabe Si cada vez Le dejo revuelto Hasta los cadáveres Ellos conmigo No pueden Por fallar Váyanse Están haciendo De tres cinco Diferentes Por eso no generes Tres Y yo te trinco De frente Dices vino tinto Pero no estás Contecuente Ya que yo rapeo Extinto Mientras juego Con tu mente Tú tienes Un funlan Que es contundente Solo juego Con tu mente Mi funlan Soy contundentens Eres el precioso Como Gollum Pero Bobus En saque Voy a finalizarla Y les doy Bonus siempre Calla crispa Que yo te visto Detendor Y abro los brazos Como el Cristo Redentor Yo soy Jesucristo Y mete gol Por si no me has visto Soy el chico Que te mete el gol Como son ignorantes Hoy esculpiré Mentes Veo tu estupidez Fuerte Por eso estoy preparado Para lanzarle A tu frente Un shuriken fuerte Tú fuiste el selecto Tiempo 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 Bueno Tiempo Tiempo Bueno Ok Bueno Cómo se sintieron Fíjate cuál Crees que sigue Cantando Haciendo unas descargas Eléctricas No Escuchame Cómo lo sintieron Empezamos por Pilot Cómo sentiste Pilot El guanchugo Este más Más parecido A lo que Hacen los Tecniqueros Y este me ha gustado Mucho más Siento que A comparación De los anteriores Fue el que Dominé más Si lo comparás Con los demás Porque esto es algo Muy español Sabes Fabiuki lo hace Sasco lo hace Y es algo que se imita mucho Entonces solo es agarrar una palabra de tres Como zapato Y blanco Entonces zapato Blanco Rataco Tanco Algo así Cristo Te he visto Detendor Y ya Eso es Ok Bueno Buenísimo Bueno Obviamente Me parece que Este es el segundo Sasco Este que estás diciendo vos Como que El primero El más efectivo Utilizaba las trece Que el cinco Me parece que es el que más Nos gusta Cuando aparece Los acentos dando vueltas Y se genera A ver Esto es importante Decirlo Es para otros cuadernillos Pero lo vamos anticipando El punch Para los técnicos No tiene que ver con Golpear Sino con hacer magia Es decir Que de los sonidos Se desenreden Y saquen Algo nuevo O sea El impredecible Es un poco siempre Una marca de todo punch El impredecible Es un marco de previsibilidad Pero en el punch Es una deliración Es un golpe Es una barra que golpea Que maltrata al otro Y en cambio acá En los técniqueros Es un acto de magia ¿No? Esto es interesante Para tenerlo en cuenta Orgánicamente Y realmente Es esto lo que genera El acto de magia ¿No? Lo que sucede Queda muy bueno Hasta cuando el propio en sí Se sorprende Por lo que aparece En el lenguaje Cuando uno hace la cuenta ¿No? Cuando uno va haciendo los sonidos Y de repente ¡Pum! Dan esa cuestión Y eso puede trabajar en foco Eso lo veremos más adelante Es una técnica Ahora encableado Que permite justamente Esa deriva ¿Cres? ¿Cómo te sentiste? Bien Yo siento que esto Me complica un poco más Pero está bueno el indagar Yo intenté trabajarlo Más o menos en foco Ok, sí Se notaba Se notaba eso Pero bueno Es tu forma de rapear Pero sí me parece Que cuando lograste Irregularidades Porque había Un uso más estricto Y un uso más irregular Del procedimiento Piensen que Está bueno Ir encontrando Su comodidad Porque no hay recetas Mágicas O sea Acá los motoristas Son estrictos De hecho Tienen una canción Que se llama Estricto Que es increíble Pero Generalmente También uno puede ser flexible Y obviamente Cierta flexibilidad Te permitía ir hacia adelante Y hacia atrás ¿Crees? No sé si Eso se sintió Aunque ibas hacia adelante Por un momento Y a veces ibas Hacia atrás Digamos Como que a veces Combinaba poco con deriva ¿No? Es cierto ¿No? Sí, sí Totalmente Por ahí Se me ocurría un poco El de la última barra Del que estaba El chico que estaba Antes que yo Creo que era Crispa Y No, mentira Crispa iba después que yo Se me ocurría Una Una respuesta rápida De lo último Que dijo Pilot Y Por ahí la ponía Ok Bueno, buenísimo Buenísimo Y se notaba ese cambio Pero ahora que se están dando mal Igual, querés Estaba Estaba De alguna manera Se notaba Es que Ruralidades Cuando cambiabas Del modo Deriva Foco Y está Bueno Hacía como Dar unos pasajes Interesantes Con el guancho Sí Ahora te digo Cris ¿Cómo lo hiciste vos? Yo Mira Es un poco Diferente a lo que suelo hacer A mí me gusta hacer Todo esto de técnicas Pero de repente No tan arriesgado Como para cinco Porque a mí Yo siempre ataco más Por el lado de responder Entonces como que trataba De responder Manteniendo las sílabas Que usaba El que iba antes de mí Para generar una respuesta A partir de esa vocal Entonces como que estaba Maquinando el doble De repente Sí bueno Me parece a mí Que está bueno Correr el riesgo Igual con vos Tenemos un problema Cris Que ya se nota Desde acá Desde el cableado Es que Hacés Un montón de cosas bien Y el problema Siempre es decidir Qué no hacer En algún punto Creo que En todos los cableados Se notó Que podrías hacer Ser más estructural Ser Si querés más Tecnicero Pero bueno Es un problema Eso Cuando uno tiene Distintas habilidades Y ver bueno Cómo las compenso O cómo les equilibro Esto es un tema Importante Bien Vamos a Entrar a una parte Que ustedes quieren Más divertida Que es la actualidad Explicar un concepto Muy actual Que es el de Las disonantes Yo creo que Recién la semana pasada Les recomiendo Que lo miren Al seminario Que hicimos De Navas Que recién ahí Yo entendí Cómo funcionaba Lo voy a explicar Muy brevemente Y vamos a trabajar Un poco con eso ¿Qué pasaba? Se hablaba de Asonantes Entonces uno Lo relacionaba Con las multisilábicas Con la paranomasia Que sería otro Otra seguramente Va a pasar Ahora que va a aparecer En el cableado Un cableado Que es muy lindo Es el de paranomasia Que puede llegar a salir ahora Que es rimar Por ejemplo Vos cambiás una palabra Y vas cambiando Vas cambiando Todo el sentido De la palabra ¿No? Con Con simplemente Cambiar un sonido Luna Park Luna Park Esta es de Papo ¿No? Agrega un sonido Y cambia la palabra Este Entonces cuando se Arreglaba la disonancia El bohemio hablaba De que en realidad Lo que hacía Navas Era recuperar Los procedimientos Viejos de la literatura En realidad No es así Lo que hace Navas Es trabajar Disonancia Es decir Y te voy a explicar Completamente Lo que estuvieron Trabajando hasta ahora Es sonancia ¿Qué es la sonancia? El equilibrio entre El orden De los sonidos O de la estructura Los materiales Por ejemplo Los sonidos Con los materiales Y los acentos Que trabajamos Las tres cosas Eso es la sonancia Cuando falta uno Por ejemplo Que los sonidos No son iguales Capaz que el acento Compensa Entonces La sonancia Sigue funcionando Porque Si bien los materiales Son distintos Hoy pasó Por ejemplo Con Al y Ar ¿No? Lo que hago Es que los acentos Compensan ese cambio Entonces Sigue se rimando Y al revés Puede pasar Con otras cosas Por ahí los acentos No son los mismos Pero Lo que hago Es que Como son los mismos El orden De los sonidos Y es el mismo El acento Se termina compensando Lo que hace Navas es Que no Digamos Como que no coincidan Estos tres elementos Y por lo tanto Se pierde la idea De 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 la ayuda De la sonancia Entonces Por ejemplo Yo rimo Camión con Erika ¿Sí? ¿Por qué? Porque El sonido K Se respone Se recupera O Almidón con Lolo ¿No? El sonido El material Se utiliza en cualquier lado Entonces Esto es interesante Para pensar Esto de rimar materiales Rimar acentos Yo podría rimar Por ejemplo Café Con Con Mató Porque terminan los dos En Es rarísimo Pero bueno Pasa ese tipo de cosas Porque Los tres elementos De la sonancia Son Entonces Estructura Es el orden De los sonidos Los acentos Que es donde caen los acentos Y que se genera la musicalidad La melodía Y Los materiales Obviamente Lo que hace él En esta disonancia Porque para mí No es asonancia Sino disonancia Es que hace que suene raro Y que justamente Se rompe este principio ¿Se entendió? Lo que vamos a hacer ahora Vamos a cablear simplemente Con materiales Rimar por ejemplo Eso Erika con camión ¿Se entiende? Más o menos Lo entienden Lo ponemos en común Y largamos O largamos Y probamos A ver que sale ¿Cómo lo ven? A mí me gustaría Indagar un poquito más Sí Épico Probamos entonces Sanimos Sí, sí, probamos Y a ver, dale Arribamos A ver, para, para Si ustedes quieren Paran A ver si pueden Largamos Largamos Si no lo Sí, vamos, vamos Larguemos Larguemos Y vemos qué pasa A ver, dale Ok ¿Qué orden? El orden Cres, crispa, filo Ok ¿Cuatro? Diez Va, crez y sigue crispa Pero yo hoy juego como crespo Tengo mucha moral Sé que soy un animal y crespo Acá estoy mirando la ventana Yo también miro la ventana Y me di cuenta Que no lavé las cortinas Estoy como Hannah Baker En la ducha Y de repente amanezco En la tina Uff, hey No lavaste las cortinas Eso pasa cuando no vives En Pamplona Porque no tienes la cena Y te va a matar La llave de John Cena Me mata la llave de John Cena No me puede matar Porque yo lo asesino Como a Conan Vos te crees Que tenés la cena Pero no vas a poder comer ahora Tú eres Conan Y vas a ser Conan Pero yo soy Conan Sacado de Capcom Y siguiendo la lógica Del infraniche Entonces tengo que deducir Que gato rima con miau ¿Cómo que te han sacado de Capcom? Si eres blanco Y en tu vida has pisado Contón Tu madre se parece un condón Por eso cuando sales de la ducha Muere seco Mi madre no se parece un condón Tu madre es la que se parece Un chouchou Un perrito De esos que cometen delitos La miro a tu mamá Y le rompo el foto Tu mamá es un perro siberiano Porque tiene los ojos De distinto color Aunque me diga que no Yo le digo que sí Y lo puedo lograr Yo voy a Tranquilar gramos Así como un perro siberiano A mi entonces En mi media me sigue Mendo tan fino Y tú no puedes Porque te pareces al arcano Porque los cristales Que consumes Te dicen que tienen maneras Dicen que yo tengo maneras No Dicen que vos sos Un amanerado Y también dicen que no Estás listo para entender Mi nieve Hoy hago que nieve Y eso que es verano En La Paz no nieva nunca Porque estoy en una altura Indiscutible Es increíble Voy a quemar los fusiles Mientras disparo un fusil Primo Como que quemas los fusiles Si ahí en Bolivia Son muy estables Tienes una tablet Pero no está conectada Porque te comes los cables Mientras Madre no está La verdad que no te pude escuchar Pero si te soy sincero Ni me importa Estoy metiéndole un gol a la puerta Mientras rompo la puerta Tu nombre al rap No le aporta A mi no me aporta Y que va Le voy a abrir la puerta Para que salga de una vez Yo soy bueno Y tú rimas Con mi madre Tu madre Rima con cualquier infinitivo Bispa dice Que no le importa Porque tiene mil teorías Pero ninguna es cierta Y el primo dice Que nunca le importa Porque sabes que No sabe papel y cortar Tiempo 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 Bueno Ok Bueno Cuéntenme Cómo lo sintieron Cómo Cómo lo vieron Al tema este De Derribar materiales De buscar Justamente La disonancia Es decir Separar O sea Si pudieron sentir Esta separación Más o menos Es dificilísimo Sí A mi me costó Bastante También Como claro Entendí que más Que rimar Las vocales Como que Enlazar Las palabras De otra manera Que no sean Por intermedio De la rima Y un poco Más conceptual Pero se complica Bueno Bueno ¿Qué sentiste Que hiciste bien Y qué sentiste Que no En función De la teoría O en función De lo que estamos Viendo Pensá que el cableado Es esto que hablamos Cuando uno cablea De otra manera Lo que termina Haciendo Es justamente Logrando Estas cuestiones ¿No? Uno termina logrando Justamente Que pasen Ideas nuevas Digamos Cuando uno Lo escuchaba La primera vez Uno lo que pasaba Era que Obviamente Uno no entendía Muy bien Qué estaba haciendo Ahora cuando uno Entiende O está cableando Empieza a encontrar Qué palabras O cuál es la lógica Que está de fondo ¿No? Esa lógica cuántica De alguna manera De dónde va ¿No? O sea Podemos rimar Un sonido Como ventana Con lavado Con ¿No? O con bácula Con Con célula ¿No? Entonces empezamos A buscar cosas Que se arreglen Que el sonido Termina funcionando De alguna manera O el acento O lo que sea Pero bueno Está bueno Empezar a cablear Y ver que También lo empieza Al escucharlo mejor No sé si les pasa A ustedes Que después de esto Empiezan a escuchar Mejor lo que está Haciendo el otro ¿No? Empiezan a poder Predecirlo ¿Cómo lo ¿Cómo lo vieron? A ver No sé quién Habló Cris ¿No? Sí, sí, sí Yo Es que Me sentí bien Esto me divertí mucho Todavía no Nadie Lo mira tanto Pero eso En España Es muy común Muy, 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 muy Común Ya que nada Vas a hacer eso Y está muy de moda Y La lógica que le encuentro Es solamente Rimar la consonante Por ejemplo Crispa Rima con sopa Porque entonces Y así Y me falta un poco De agilidad mental Para eso O sea Desarmar más rápido Y todo eso Ok Yo creo que está bueno Eso es lo más fácil ¿No? Pensar en pa Gra Esos sonidos ¿No? Que realmente Lo hace Lo hace mejor El ta ¿No? Erika Con camiones La más fácil ¿No? Aure con la Aurel ¿No? O sea Pero bueno Lo interesante de esto Es que uno empieza a cablear Y empieza a generar El freestyle Igual pero lo mismo Lo interesante es que Obviamente este cableado Permite Y ahí está la renovación Temática Que hizo Fíjense que interesante Cómo nos permite pensar El tema de hoy Cómo una manera De cablear distinta Permite un freestyle Completamente distinto ¿No? ¿Por qué? No tanto por la forma Sino por los contenidos Porque las palabras Que nunca estaban unidas Se empiezan A unir ¿No? Y eso está bueno Fuente con Temuco ¿No? Pero ¿Por qué? Y empieza a Unir palabras De otra manera Y esto es un poco La función del cableado Bien Si quieren abrimos Ahí Si quieren Le sigo mostrando El cuadernillo Si lo están transmitiendo Si lo están transmitiendo Lo termino de mostrar Y hablo Preguntas Pero no sé Antes de que Eso Alguna pregunta De los chicos De los que estuvieron Trabajando acá O de los que están afuera Podemos prestar Si alguien quiere Preguntarla afuera Y bueno Primero les digo Muchas gracias Tanto Chris Como 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 pilot Cómo se sintieron El entrenamiento Y abrimos a las preguntas Cómo se sintieron hoy Con este Con este El cableado Bueno Y abrimos a las preguntas Y buenísimo Yo buenísimo Hermano Porque Y más que nada La última parte De la sazonante Realmente es como Es diferente Para uno que está acostumbrado A de repente Unir las palabras Mediante las rimas Y ahora Unirlas con conceptos Claro Te hable de muchas posibilidades Por ejemplo Cuando no sé quién Me dijo algo de la ventana Claro yo Cuando veo una ventana Lo primero en lo que pienso Es en una cortina Y de alguna manera Está bien Está bueno relacionarlo De esa manera Pero Buenísimo Buenísimo Me abre un montón De posibilidades Que de repente No habría contemplado antes Pilot El entrenamiento Muy divertido Muy bien O sea Tuve dos compañeros Kessy y Chris Que hacen las cosas Muy fluidas Y Al final Es un entrenamiento Que muestra Las debilidades Que uno no sabe Que tiene O que podría mejorar Todos los campos Que hay para abrir Perfecto Chris Amigo Comparto mucho Lo que dijo Pilot De que muestra Muchas debilidades En el entrenamiento O cosas a mejorar Sobre todo El último ejercicio Es algo que por ahí Yo creo que nunca O muy pocas veces Había hecho Más allá de chiste Y Está bueno pensarlo En cómo Te puede No para empezar A rapear de última De forma disonántica Sino para abrir la mente A obtener nuevas ideas O nuevas recolecciones De De Cableados Por ejemplo Como le estamos diciendo Que están muy buenas Y son muy útiles Así que estuvo muy bueno Y nada Un gusto A los dos chicos Kiriti y Chris Bueno Abrimos A Perón A preguntas Y cerramos Este Especie de Entrenamiento abierto Con Cuadernillo Acuérdense que Estas terminaciones Igual Es para hacer Para iniciar Un entrenamiento Una práctica No necesariamente No es para hacer Todo un entrenamiento De esto Pero bueno Lo hicimos un poco así Y creo que Siempre está bueno Empezar Haciendo algún tipo De estos cableados Que vimos Si uno lo repasa Vimos varios tipos De cableados Sostenida Sostenida Internada Que es para el Tecniquero Después vimos El del One Two Después vimos este Que es rimar Bisonante Y podríamos haber Rimado el Paranomasia Que está buenísimo Pero bueno Lo dejamos para el Cuadernillo Todo no se puede En una hora Dale Esperamos ¿Alguien? ¿Alguna pregunta De los chicos? ¿Alguien de los muchachos? Si nos vamos terminando Tanto para Infra Como para Tres Para Pilo Que estuvieran ahí Pondoló en primera persona Anímense chicos A preguntar alguna cosa Que les quedó Que por ahí está bueno Pues voy a preguntar yo algo Nada Hola a todos Solo quería preguntar Por preguntar A lo que diría Muchas cosas Porque al final Aquí hay mucho contenido Que Y gracias por abrir esto A los chavales Quería decir que Cuando visteis Lo de la bazooka Todos Que estoy segura Que todos lo han visto Lo que hizo Jaloner Entonces por ahí Con el tema De la Nasilabot Con todo ese juego Que hizo él Para demostrar Que es Lo que estáis hablando Aquí con la disonancia O sea Lo que hizo él Es más o menos Lo que estamos hablando Aquí en este último Tercio No me imagino O sea Me refiero Lo que dijo De esponja Japonés Todo este quilombo Que estuvo contándonos Tiene mucho sentido Y realmente Sonoramente Suena bien Bueno A mí me suena bien 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 Lo que hizo él De alguna manera Tiene más que ver Con la disonancia La pulsión De De todos los Increíbles Estylers que hay O por ejemplo Alonor que marcás Es justamente Que suene bien En cambio Lo que intenta Navas Es romper El oficio Son técnicas parecidas Y obviamente Se explica Esta técnica Que yo te conté De la disonancia Obviamente explica La disonancia Pero también explica La disonancia Pero sí Está bien lo que decís Esto también Lo salva a Navas Yo pensé que no Al principio Pero cuando me puse A analizar Lo salva Porque Navas No es que no está rimando No es mi mamá Está diciendo cualquier cosa Sino que está Rompiendo el oficio A partir de conocer Esta teoría de la disonancia Eso es lo que Creo que le da Un valor Muy potente A Navas Y es lo que hace Que uno no pueda Directamente Pasarlo de alto Él está trabajando Según una teoría Para generar disonancia Tal vez Lo que marcás De tal orden Tiene más que ver Me parece Con generar la disonancia Aunque Digamos De manera extraordinaria Aunque no coincida Esto y aquello Logro que siga Sonando bien Y eso me parece Que es un arte Que tienen muy pocos Pero que además Supone esta arte De la disonancia Y este concepto De que yo puedo rimar A veces por el acento Nada más Y puedo tomar una licencia A partir de Manejar estos tres elementos Que son El orden De los sonidos El material De los sonidos Y los acentos De los sonidos Es que como O sea Que si yo Me gusta también Lo que hace Navas Siempre lo digo a todos O sea De hecho Es de Alicante Y todo Y sé de cerca Y entonces Lo que quiero decir Es que al final Está todo muy ligado Con todo eso Que me refiero Que está súper ligado Todo lo que está pasando En Alicante Y que al final Es como que Lo que dijo Hallander De tirar los muros Maestros Y todo eso Al final Es lo que está haciendo Navas Llevándolo al extremo Me imagino O sea Como lo que tú dices Haciendo su propia Del conocimiento Que él tiene Haciendo su propia vaina Y realmente Está dejando huella En todos nosotros Sí, bueno Es increíble Es increíble Por esto Que está Develando Esta teoría Que inclusive No la podía explicar Ni Quesada Ni nosotros Que trataban De relacionarnos Con algo viejo Que yo creo Que recién Lo entendemos Ahora De la sonancia Es lo que explica La profundidad Del cambio De Alicante Obviamente Uno podría pensar Que la libertad Del freestyle Se nota acá Y que el freestyle Puede seguir inventando Otras cosas Pero si Alicante Muestra concretamente O pone en abismo Ya nos lleva al extremo Esta idea de No solamente Conjalón En prueba Hasta dónde puede sonar La sonancia Sino que inventa Lo contrario Que suene Inclusive hasta Doliendo el oído Como pasó con la música En el siglo XX Que músicos Hicieron disonancia Justamente ¿Por qué? Porque se puede Que no es simplemente Hazaroso Y eso me parece Increíble A mí me costó Hasta que lo realicé Hay un seminario Si te interesa Que lo hicimos La semana pasada Que está en el canal Y justamente Descubrimos esto Que estamos viendo acá Y es impresionante De lo que estás marcando Creo que vos completás Algo muy lindo Que es encontrar O decir explícitamente Que los que hacen Sonancia Y la disonancia Están muy relacionadas En algún punto Bueno pues ya está Gracias Y el tontero de rap Es que pintan graffiti Dijeron en algún momento Hermoso Hermoso Muy buena Y esa Se complementa ¿Alguna otra pregunta? Muchachos ¿Alguien más? Marce Juan Cita uno de los chicos De la escuela Estás a CEL Hace un rato Que los pueblos Lo tengo muteado Ahí te muteas a CEL Por si quieres Una pregunta Aslan Cúlmino Que igual Cúlmino Creo que entro tarde Dirti ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta Sobre disonantes Mirá Caje Mirá No estoy seguro Es como un sonido Que aparece de manera Salosa La disonancia Va en contra De la sonancia Yo explicaba recién Que la sonancia Es orden Acento Y materiales Por ejemplo Yo rimo Por ejemplo El acento De dos palabras Estrúculas Que no comparten Por ahí Nada más Que el acento ¿Sí? Tatata Y rimo Cualquier palabra Que rime con Tatata ¿Sí? Lo que hago Es tratar de romper La sonancia ¿Sí? ¿Se entiende? Sí La sonancia Sí se compone De orden Es decir El orden De los sonidos Los materiales Y los acentos En la disonancia Yo trato de romperlo Lo que hiciste vos recién Es lo que haría la lógica Una paranomasia ¿Sí? Es decir Cambio sonidos Pero mantengo La sonoridad ¿Se entiende Caje? La diferencia Sí, claro Y eso Es clave Digamos Está llevando al límite ¿Entendés? O sea Vos podrías llegar A rimar dos palabras Que no tienen Ni los mismos sonidos Ni Ni los mismos materiales Pero tienen el mismo acento ¿Se entiende? Sí Sí, sí Se entiende ¿Qué? Porque Yo decía Paté Agarró Bueno, está bien Pero el mismo Es el acento ¿Entendés? La disonancia Es que algo No es que Digamos No es que Hay algo Que vos podés sentir En el oído Que sonó mal Pero sonó mal Porque estoy haciendo Lo que suene mal ¿Se entiende? Claro Fijate Erika con camión Vos decís Pero Erika y camión No se parecen en nada Bueno, pero el sonido Acá está ¿Entendés? O sea Un tipo como Jalor Por ahí buscaría Una manera De que sea sonante Eso Por ahí marcar Y en una batalla O sea Ponte que es un 4x4 Súper dinámico Y se están haciendo Estructuras ¿Podría Podría ser arriesgado Soltar una disonante? Lo que pasa es que Eso me parece a mí Que Hoy era un poco más El tema del cableado KG ¿Sí? Me parece que eso O sea Depende de un montón De cosas ¿No? Tienen una disonante Si vos A ver Primero que te tienen Que escuchar Digamos Pensá que las narrativas En la actualidad Son claves Digamos Vos Tirás un minuto escrito Y creen que Te las escribiste Como por si afuera Y si sos un tipo Que nadie cree Que vos te las escribí No pasa nada Entonces Vamos a estar preguntando Muy general Si vos tiras Si vos tiras asonante Y nadie te la cree Por ahí no rimaste ¿Ves? Claro Eso es como Digamos Son técnicas Y después ¿Qué va a pasar con eso? Es otro tema Digamos Pero bueno Son técnicas Todos los tecniqueros Trabajan por redundancia Es decir Por extremo Y los en sí clásicos Trabajan con economía Digamos En algún punto Tirar una sola No sé si tiene mucho sentido Porque lo que está buscando Nada va a hacer romper Con el lenguaje Claro Pero no romper una vez Y no romper constantemente No es un día Que fue a un evento en particular Sino aparte Es el personaje Que lo acompaña El que hace Claro Es parte de lo que hace Es su special Imagínate Un Richter Tirando una Claro Exacto Exacto Sí Bueno muchachos Un placer Nosotras Estaremos viendo Otros viernes Con otros entrenamientos Así abiertos Porque por ahí Cajete Tenemos la próxima En uno O sea que presentamos Los cuadernillos Y entrenamos Nos faltan un montón De cuadernillos Están los de estructura Están los de estos Patos lobos Están los de ritos Sofísticos Están los de flow Bueno vamos a ir Presentándolos Y los vamos a ir abriendo Los que les interese Pueden Pueden Pedírselos Les cuida pero O a dirte O a pino Así que bueno Y ahí Ahí lo tienen para verlo Es un rindo El rindo El rindo Trabajo De hecho Este estaba Terminado Y lo abrí hoy Y para hoy Y lo corregí todo Así que si tienen La versión vieja No tienen nada Que ver con esta Muchachos Les mando un abrazo Grande Y bueno Estamos en un próximo Entrenamiento abierto Dale chicos Muchas gracias Me llevo a Caje O fat Al aula número uno ¿Alguna otra consulta Alguien más? Si no Igual yo Para que me quede Contestando yo Si no